Al tablero con Fray Nelson Ya regresamos con Al tablero con Fray Nelson Uno de los más grandes teólogos de la Iglesia Católica es Santo Tomás de Aquino Cuando Santo Tomás examina por qué existe o por qué existió la Antigua Alianza tiene que preguntarse qué papel cumplían una cantidad de ritos del Antiguo Testamento Pensemos por ejemplo en tantos sacrificios que había que ofrecer ¿Has oído hablar de un chivo expiatorio? Esa frase sale mucho en las noticias y los periódicos pero en realidad se refiere a un texto de la Biblia y por supuesto está también el mandato de la circuncisión para los varones en el Antiguo Testamento ¿Qué quería Dios con ese tipo de ritos? Se lo preguntó Santo Tomás y nos lo preguntamos nosotros ¿Hay algún valor permanente en esa clase de prácticas? ¿Significan algo para nosotros cristianos? Al tablero con Fray Nelson Medina Realidad sacramental en el Antiguo Testamento Queridos amigos, Cristo Videntes estamos avanzando en nuestra sexta temporada y la hemos dedicado a los sacramentos una realidad cotidiana, podríamos decir permanente dentro de nuestra Iglesia Católica pero que precisamente por eso necesitamos conocer y valorar mucho más Los sacramentos comentábamos en nuestro programa anterior como la constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II explicó algo muy importante no es que Dios se haya quedado en sus intereses ausente de nosotros como el Dios de Aristóteles ni es tampoco que el hombre a través de su fantasía invente un Dios como decía por ejemplo el filósofo Ludwig Feuerbach no el Dios en el que nosotros creemos el Dios de la palabra el Dios de la Biblia es el que ha salido a nuestro encuentro lleno de compasión lleno de misericordia y lleno de sabiduría para adaptarse para acomodarse para oye esta palabra autotraducirse y autocomunicarse que tal esas palabras tan largas autotraducirse hizo como una traducción de sí mismo para hacerse comprensible a nosotros autocomunicarse aquella palabra que le gustaba tanto al teólogo jesuita Karl Rahner autocomunicarse dar de sí mismo donarse ese es nuestro Dios el Dios que sale a nuestro encuentro lleno de misericordia y compasión el Dios poderoso y sabio que se autotraduce y se autocomunica por supuesto hay una cumbre en esta autocomunicación en esta autotraducción esa cumbre es jesucristo en la persona adorable de nuestro señor jesucristo está la palabra la palabra hecha carne la plenitud de la revelación podemos decir que cristo es la autotraducción perfecta perfectísima de quien es Dios de modo que como explica muy bien San Juan de la Cruz ahora Dios se ha quedado mudo porque todo lo que podía decirnos lo ha dicho en su palabra pero atención así como Dios se autotradujo perfectamente en la persona de Cristo así también Dios se autocomunicó y por eso enseña el apóstol San Pablo en el capítulo octavo de la carta a los romanos que Dios en Cristo nos lo ha dado todo así como nos lo ha dicho todo también nos lo ha dado todo el Dios que nos ha dado perfectamente la plenitud de su ser en su propio hijo es el Dios que en ese hijo se ha traducido para que nosotros podamos recibirlo y entenderlo esa es la cumbre eso es lo que San Pablo llamaba la plenitud de los tiempos esa es la perfecta revelación pero bueno si esa es la perfecta revelación porque tuvo que pasar tanto tiempo antes de Cristo para que sirve o para que servía el antiguo testamento esos largos años dicen los estudiosos que Abraham al que llamamos nuestro padre en la fe debió de vivir hacia el siglo dieciocho antes de Cristo eso significa más de mil setecientos años de espera si vamos a contar la espera únicamente desde Abraham porque tanto tiempo porque se necesitaba todo ese camino bueno la respuesta más breve es esta por supuesto que Dios quería hablarnos pero nuestros oídos tenían primero que educarse para poder escucharle vamos a suponer por ejemplo este caso un papá es un hombre muy muy adinerado tiene incontables riquezas tiene haciendas fincas empresas tiene barcos aviones todo lo que tu fantasía quiera ese papá ha tenido un hijo le habla a su bebé pero a ese bebé cuando tiene un mes o cuando tiene seis meses de nacido de nada sirve que el papá le diga y tú eres dueño también de una hacienda que queda en el departamento de Santander eso no le sirve de nada al niño no lo puede entender de hecho si ese niño llega a la edad de siete de diez años seguramente todavía no puede tener una comprensión completa de lo que significa tener todos esos terrenos y todas esas riquezas y sobre todo que significa administrarlas bien tendrán que pasar muchos otros años y a través de un proceso pedagógico a través de un proceso educativo pues Dios va llevando a su pueblo así como este papá va llevando a su niño para que llegue a comprender cuál es su herencia dice el apóstol San Pablo que nosotros somos coherederos es decir que nosotros heredamos con coheredero es el que hereda junto con y nosotros heredamos junto con Cristo somos coherederos con Cristo esto es maravilloso esto significa que los tesoros de Cristo que son los tesoros inagotables de la divinidad misma porque el mismo Pablo explica que en Cristo reside corporalmente la plenitud de la divinidad esos tesoros de Cristo son nuestros somos coherederos el apóstol San Pedro dice que nosotros somos que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina fíjate que es la misma idea y el apóstol San Juan por citar todavía otro testigo dice ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha revelado lo que seremos lo sabremos cuando él se manifieste porque entonces seremos semejantes a él estas son las grandezas de la herencia que hemos recibido pero muchos de nosotros seguimos siendo como niños muy pequeños como párvulos como bebés y seguimos todavía ansiando otras herencias sin conocer la herencia magnífica que nos ha llegado en la persona de Cristo o sea que el antiguo testamento que es el antiguo testamento es la preparación del lado nuestro la preparación para nosotros Dios ya estaba preparado desde toda la eternidad su designio de salvación su designio de ternura y de compasión para con nosotros es tan eterno como él es eterno eso ya estaba listo lo que faltaba y lo que a veces sigue faltando y por eso el antiguo testamento tiene un papel permanente en la vida de la iglesia lo que faltaba era nuestra preparación lo que faltaba era tener oídos oídos que pudieran entender fíjate como el mismo Cristo se queja con la gente que le escucha y por eso suelta tantas veces esa frase el que tenga oídos para oír que oiga el que tenga oídos para oír que oiga es decir tus ojos oyen tus ojos ven y por eso Cristo quiere que nuestros ojos sean sanados y que nuestros oídos sean abiertos para que podamos descubrir su presencia cuál fue la pedagogía que utilizó Dios en el antiguo testamento para que nosotros pudiéramos llegar a recibir el mensaje de Cristo cuál fue esa pedagogía del Señor esa pedagogía que se encuentra en las páginas de la escritura muy bien yo sé que ha respondido correctamente fue una pedagogía sacramental a través de hechos y palabras liberando a su pueblo de Egipto conduciéndolo por el desierto dejándose ver en medio del retumbar de truenos y el esplendor de relámpagos en la montaña santa del Oreb todo eso fue manifestación de Dios a través de todo eso a través del milagro del maná a través del agua que salió de la roca a través de todos esos múltiples recursos yo los llamo aquí recursos como si fuera un profesor a través de todos esos recursos Dios estaba mostrándose por eso hay que apreciar el antiguo testamento a lo largo de los años el pueblo fue creciendo en rebeldía acumularon pecado sobre pecado creyeron de una manera que podemos calificar de infantil que todas sus desgracias eran simplemente por los países vecinos más o menos en el mismo sentido en que los niños pequeños en el jardín infantil cuando algo sale mal siempre buscan un compañerito al cual echarle la culpa pues así era Israel también a echarle la culpa es que fue Moab es que fueron los amorreos es que fueron los fenicios es que fueron siempre la culpa estaba afuera entonces Dios tuvo que utilizar toda una pedagogía para mostrarle a su pueblo espérate 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 que tú tienes responsabilidad y se lo mostró sobre todo en la durísima experiencia del destierro así Dios iba educando a su pueblo dice la carta a los hebreos capítulo primero de muchas maneras nos habló a través de los profetas y en estos tiempos que son los últimos nos ha hablado en la persona de Cristo pero además de todos estos hechos también les mandó ciertos rituales y en nuestra siguiente sección vamos a comentar sobre esos rituales y como ya iban anticipando esa maravilla que nosotros tenemos en nuestra iglesia católica los siete sacramentos en un momento continuamos seguimos con al tablero con fray Nelson gracias a cada uno de ustedes que se ha hecho presente a través del correo electrónico tenemos una dirección que es exclusivamente para este programa al tablero arroba cristovision.org es a esa dirección a donde debes enviar tus preguntas sugerencias comentarios críticas y también las palabras de ánimo esas también hacen falta la otra dirección que tenemos es aquella que tú puedes utilizar si deseas recibir evangelización católica todos los días en tu buzón amigos arroba fray Nelson punto com estas dos direcciones te pueden servir porque queremos que la comunicación sea bidireccional tus aportes tus inquietudes tus preguntas nos interesan Dios te guarde fray Nelson reciba de mi parte un gran abrazo a la vez felicitarlo por ese gran programa me gustaría que usted hablara de cómo tener una conciencia clara la moral de un hombre y la ética en todo aspecto de la vida gracias por tan importante programa me encanta su programa nos llena de mucha sabiduría en capítulos anteriores vi una explicación sobre el libro del Deuteronomio muy breve me gustaría que explicara más a fondo este asunto tan importante gracias por su atención que Dios lo bendiga Dios con gran providencia con enorme sabiduría y compasión fue guiando fue guiando a su pueblo elegido para que preparara sus oídos para que preparara sus ojos y para que preparara el corazón de manera que pudiera recibir la nueva y eterna alianza en la persona de Cristo por eso también dijo una vez el Señor Jesús a sus discípulos dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen los pudo llamar dichosos porque esos ojos y esos oídos se habían preparado para apreciar encontrar celebrar lo que tenían ahí y por eso Jesús llega a ser verdaderamente buena noticia quiero hacer una última comparación antes de entrar en el tema de los rituales del Antiguo Testamento de los cuales hay una pequeña muestra en nuestro tablero imagínate que yo me encuentro en alguna biblioteca me encuentro un libro y no sé ni siquiera en qué lengua está escrito solo veo que tiene páginas y páginas donde están una cantidad de palabras y palabras que no significan nada para mí yo no tengo ojos para reconocer lo que está ahí por consiguiente no me produce alegría ni me produce emoción pero supongamos que yo llego a aprender la lengua rusa y supongamos que ese ejemplar es una preciosa edición de los cuentos de Antón Chekhov entonces empiezo a deleitarme en cada página ahora lo que antes no significaba nada significa muchísimo para mí eso es lo que también le sucede a mucha gente yo creo con Jesucristo no tienen ojos para ver lo que hay en Cristo creen que se trata simplemente de cualquier personaje o de un filósofo o de un pensador o de un revolucionario o de un agitador social Cristo es mucho más que eso pero hay que preparar los ojos hay que preparar los oídos hay que preparar el corazón eso fue lo que Dios hizo con su pueblo a través de hechos liberadores hechos como los que mencionábamos en nuestro anterior segmento liberarlos sacarlos de Egipto llevarlos al destierro humillarlos un poco como el papá que castiga a su hijo y luego traerlos del exilio nuevamente hacia Jerusalén eso es pedagogía pero además de esos hechos hay otros más sencillos pero que no tienen menos fuerza ni menos importancia hechos que se entrelazan que se entretejen con la vida cotidiana del pueblo elegido por ejemplo la circuncisión o por ejemplo la práctica del chivo expiatorio esta frase que la hemos oído tantas veces por ejemplo cuando un político resulta acusado de no sé qué cosas entonces sale ante las cámaras y se defiende no lo que sucede es que el congreso está buscando un chivo expiatorio el presidente busca un chivo expiatorio esa frase viene de la biblia esa era una de las expresiones rituales de la ley de Moisés el chivo expiatorio otro ejemplo más conocido el cordero pascual y otro ejemplo que abunda en el libro del deuteronomio el sacrificio de comunión esto hace parte de los rituales del pueblo de Dios en el antiguo testamento y estos rituales de alguna manera van preparando el lenguaje para que luego ese pueblo elegido pueda entender y pueda celebrar y pueda agradecer los sacramentos los benditos los divinos sacramentos miremos un poco caso por caso la circuncisión la circuncisión es una pequeña intervención quirúrgica con la cual se quita la parte final del miembro viril de la piel que recubre el miembro viril es decir lo que se llama el prepucio que sentido tenía esa operación pues la mandó Dios a Abraham como señal de alianza y sobre todo como señal de pertenencia mira lo importante que llega a ser esto precisamente porque se trata de la intimidad precisamente porque se trata de algo tan completamente propio dentro de la naturaleza masculina esa circuncisión tenía que servir como de un recordatorio permanente para ese hombre en aquello que siente como más suyo era un modo de hablar de pertenencia y hay una cosa que también cabe destacar aquí que lo han expuesto muy bien algunos estudiosos se puede decir que la circuncisión era como una especie de mutilación ritual en qué sentido en el sentido de decir lo más mío lo que puede traer más placer lo que puede traer sobre todo fecundidad a mi vida lo entrego a Dios si tú observas un elemento común dentro de toda la religiosidad de Israel es la dimensión de sacrificio la dimensión de entrega la dimensión de reconocer la autoridad y la potestad de Dios en todas las áreas de mi vida y la circuncisión desde el punto de vista religioso es eso es decirle a Dios tú tienes autoridad poder y derecho sobre todo lo mío incluyendo aquello que puede resultar más deleitable aquello que puede resultar más fecundo en mí en ese sentido la circuncisión no solamente era un hecho masculino sino que estaba indicando el deseo de todo el pueblo de entregarse a Dios y de ser fecundos únicamente para Dios pero bueno existe una realidad que se llama el pecado y por eso vemos que se manda por ejemplo en el libro levítico se manda al sumo sacerdote que en cierto día del año tomando sangre del sacrificio ofrecido en el altar pues ponga sus manos sobre un animalito un chivo y confiese sus propios pecados y los pecados del pueblo como depositando esos pecados en la cabeza de ese animal y luego según estaba prescrito por la ley de Moisés el animal debía ser abandonado al desierto algo así podríamos decir como condenado en lugar de el pueblo que había cometido los pecados yo sé que todo esto suena bastante extraño pero de ahí viene la expresión chivo expiatorio y lo interesante de esa práctica es que demuestra algo el pecado siempre tiene consecuencias siempre hay alguien que está pagando por el pecado yo creo que el caso más escandaloso en nuestra sociedad moderna es lo que encontramos con el aborto la irresponsabilidad la facilidad con la que tantos ponen en juego su sexualidad incluso creyendo que están muy protegidos porque así nos venden la idea del sexo seguro esa irresponsabilidad ese decir con el cuerpo soy tuyo eres mía pero luego no reconocerse ni siquiera como verdadera pareja esa irresponsabilidad ese pecado esa falsedad porque es una unión falsa esa trae una consecuencia hay un muerto y ojalá el muerto fuera un chivo ojalá el muerto fuera un animalito no el muerto es un bebé el pecado siempre tiene consecuencias si te parece triste la imagen de ese animal que tenía como condena morirse de hambre y sed en el desierto entregar su vida de una manera absurda piensa en las consecuencias que nuestros pecados tienen piensa por ejemplo en las injusticias piensa en como muchos ancianos llevados a una condición miserable casi que se les está presionando para que se suiciden y de hecho así sucede en algunos países llamados desarrollados países en los cuales con la facilidad con el atajo de la eutanasia pues hay tantas cosas que se permiten entonces el chivo expiatorio hacía como visible la realidad del pecado en otro sentido pero conectado con lo ya dicho tenemos el gran protosacramento o antesacramento del antiguo testamento que es el cordero pascual interesantísimo porque al mismo tiempo es el recuerdo de lo que Dios hizo y la conciencia de que Dios está el Dios de Israel es el Dios que nos ha rescatado con mano poderosa y brazo extendido nos ha rescatado del poder de aquel que se creía Dios es decir el faraón por eso la celebración de la pascua es la celebración de como este Dios está con nosotros y como este Dios es el único Dios verdadero la celebración de la pascua es la celebración de la verdad de Dios entre nosotros del cordero pascual tendremos que volver a hablar cuando reflexionemos un poco más sobre el sacramento de la eucaristía ya llegará ese momento Dios mediante y el último caso que quiero mencionar que personalmente me llena como de alegría porque es tan humano es el famoso sacrificio de comunión del que se habla varias veces en el libro del Deuteronomio miren en términos coloquiales como podríamos expresarnos los colombianos el sacrificio de comunión era muy parecido a un asado era muy parecido a eso realmente se quemaba una parte del animal la parte que tenía como más cebo más grasa lo cual era pues muy doloroso porque en aquella época la grasita se apreciaba muchísimo entonces se quemaba la grasa para Dios y luego se reparte ese animal y se come y el libro del Deuteronomio dice y te gozarás con tu esposo o con tu esposa con tus hijos con tus siervos incluso con el forastero que esté ahí te vas a gozar te vas a alegrar en presencia del Señor yo creo que esa es como la idea del banquete como la idea de aquel que quiere compartir con nosotros el Dios que quiere sentarse a la mesa con nosotros y que quiere compartir nuestra alegría son sencillamente cuatro ejemplos cuatro ejemplos breves para que veamos como en el antiguo testamento ya se iban dibujando las líneas principales de lo que después serían nuestros sacramentos que Dios nos permita vivir este aspecto de nuestra fe con mayor gozo con mayor convicción y con mayor provecho que Dios nos bendiga amén al tablero con Fray Nelson летcaro de Norte de Norte de Norte de Norte en werd ECMG de Norte de Norte Gracias por ver el video